¡Suscríbete al canal! y no sé si saben quién es Port Noy el presidente de Barstool, que es una compañía como de contenido él tiene como que un blog o algo que le da ratings les da puntos a las pizzas de Nueva York y de muchos estados y esta es la que le dio el puntaje más alto en toda Manhattan, así que es bastante buena y por eso tiene demasiada cola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, te hice un mocha con whipped cream, con crema chantilly ¡Gracias! Ignora Nachita ok, del 1 al 10 8.8 ¡¿En serio?! eso viniendo de ti es demasiado bueno mira lo bueno que se ve y en verdad es medio sano tipo, además tiene cocoa y lo único como que gordito es arribita y ya Ok, hoy es sábado 15 de mayo ¡Feliz cumpleaños a mi amiga Nati! y hoy se casaron Ross no Ross no, Monica y Chandler pero bueno, son las 2 de la tarde, casi 3 vamos a ir al gym nos gusta ir al gym los fines de semana porque nos sentimos full más activos y siempre hay un día de la semana que no puedes ir no sé, es como que en brano, sábado y domingo no tienes excusas, no tienes planes pero, limpiamos toda la casa que solíamos hacerlo los viernes para los 6 domingos no tener que limpiar pero no lo hicimos, así que estamos en eso decidimos jugar con waffles nos compramos esta wafflera que es pequeñita tipo, es el tamaño de mi mano es demasiado Gucci y tiene full recetas cool si pueden ver acá puedes hacer tipo classic waffles pizza waffles paleo waffles si quieres como que ama fit banana bread waffles no sé, hay full mira tacos y chocolate waffles no sé, hay full no sé x x x x x x x x Miren esos perritos Quiero que sepan que los perros en Nueva York son los perros más bien portados y educados del mundo porque obviamente los dueños los sacan tres veces al día por la calle, por el parque, que hay demasiados perros y ninguno se muerde, ninguno se ladra, están todos sueltos y son felices. Yo amo Chito y amo los perros y los gatos, tengo una preferencia. El otro día hay un TikTok que me identifique demasiado, el tipo decía en inglés, alguien le preguntó ¿Estás una persona de gato o una persona de gato? Y él respondía, soy una persona buena, tengo suficiente amor para cada animal. Pero estando en Nueva York es chévere que caminas a todos lados. O sea, tipo para ir a la farmacia, al mercado, al médico y traer tu perro contigo. Casi todos los lugares, incluso los restaurantes son pet friendly. Entonces tú vas al mercado y ves a una persona con su perro. El gato como que no tienes que mantenerlo casi. Le das comida y ya, le hace pupú en su arenita y no fastidia. Y por lo menos mi gato es súper amable, tipo es cero agresivo. Chito nunca me ha rejuñado, nunca me ha mordido. A ninguno de mis amigos que viene, gente desconocida acá de mi casa nunca ha sido agresivo con nadie. Pedro y yo siempre decimos que es el gato más perruno que existe. Entonces como que mi sueño es tener un gato y un perro, tipo tener un amiguito para Chito que sea un perro y que sean amigos y tener como que lo mejor de ambos mundos. Bueno, parte de tener gato es esto. Encuentras algo en el piso y dices, ok, ¿qué fue lo que tumbó? Si esto estaba aquí y tenía la cosa rosadita, ahora hay que buscar dónde está la cosa rosadita que revuelve la leche. Y aquí está. O sea, hay que lavarla porque Chito estaba jugando con esto. ¿Y el de ahí encima? El mío es con banana y fresa, pero se ve divino. ¿Y el tuyo? Patilla. La burra es rico. Es como un smoothie, parece como aguadito, tipo como un agua. ¿Verdad? No sé. Es rico, es refrescante, pero no es pesado. O sea, no siento que tiene como leche, tipo no es pesado. Yo creo que tenga, ¿no? Es como un jugo. Y lo que tiene es hielo porque, no, no. Pero es de rico. Mira qué belleza es esto. Constantia nos está llevando a un parque random por aquí, por el Lower East. Esto es Lower East, ¿no? Middle East. No. 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 Chito. Ya. Buenos días, el gato más perruno de la historia Ok, como ayer comimos bastantes papas fritas Estamos enseñando un omelette con bastantes vegetales Tiene cebolla, pimentón, tomate, hongos Y... ¿qué más tiene? Espinaca Y esto arriba es queso cottage que embaraz cura proteína Y este es el producto final Embaraz súper balanceado A mí me encanta ponerle berries al lado del huevito Pancito Y este es el ingrediente de la casa La miel Si nunca lo han probado, tienen que probarlo Yo le echo miel arriba al huevo revuelto o al omelette Nada más un poquitico Pero es como una mezcla de salvo y dulce Así que si te gustan las cotufas con chocolate, bueno Te va a gustar los huevos con miel Ok, ya estoy lista Y vamos a ir a Governor's Island Que es una isla que queda al sur de Manhattan Para llegar ahí tienes que salirte Unos puertos que quedan por Barrier Park en downtown Y tienes que montar un ferry Que son como 5 minutos en ferry Y llegas Y en verdad en esta isla no hay mucho que hacer Pero fino porque no hay edificios altos No hay carros Es como una isla para caminar, pasear, chilear Leer un libro Hay food trucks Hay música en vivo a veces O es montar bici Es como para relajarte Y en un buen tiempo Estamos en Governor's Island Con Cos Estamos haciendo la cola para este food truck Que es como coreano No sé, como teriyaki Mientras disfrutamos de una cerveza Está buena Pedro Es un draft de por acá 9.2 9.2 Y burda cara Así que menos mal que está bueno En verdad tipo Tú eres como que full objetivo con tus ratings Así que yo confío en tus gustos Sí Bueno tu café Leí cuánto, 5 6 El primero Pero el de ayer me diste 8 ¿No? 8. algo Fue un buen café Ok Por allá es Brooklyn Esto aquí es Manhattan Que es el One Tree Center Esto es New Jersey Esa es Constanza Y por allá se ve la estatua de la libertad El primero El segundo Y el segundo ladies El agua CC por Antarctica Films Argentina